El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Muy buenos días, vamos a iniciar la semana como lo hacemos siempre informando sobre quién es quién en los precios de combustibles, que es algo muy importante, porque si aumentan los precios de las gasolinas, aumenta todo. Por eso nos importa mucho mantener estables estos precios. Además, existe el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y hemos cumplido. El día de hoy el presidente continúa con el compromiso de mantener el precio de los combustibles sin aumento, que evita que existan aumentos en otros productos y que se afecte la economía de los mexicanos. Además, anuncia que habrá una nueva norma para la verificación de litros completos en las gasolineras. Es una norma que entró en vigor en 2018 y los gasolineros han tenido cinco años para prepararse. No habrá prórroga. Hay muchos gasolineros tramposos que se aprovechan del uso de equipos antiguos. Con esta nueva norma será posible realizar las verificaciones a fondo. El presidente reitera que para marzo del 2022 estará concluido al 100% el sistema de control del espacio aéreo. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, menciona que se hará un rediseño completo del espacio aéreo basado en diferentes estudios que permitirán definirlos y vincularlos. La operación se basará en satélites que implementarán puntos de confluencia con procedimientos de salida y llegada con descenso continuo. Se tiene proyectado que la pista militar y la pista central del aeropuerto estén concluidas en febrero de 2021. Estas corresponden a la etapa 1 de construcción. Respecto al Tren Maya, el presidente espera que se concluya a finales de 2023. Hoy definirá si el tramo 5 será con la participación privada o si se realizará con presupuesto público. Todo dependerá de comparar el costo de financiamiento de Hacienda. El costo proyectado para este tramo es de 17 mil millones de pesos. El presidente considera que las manifestaciones son un derecho, pero rechaza cualquier manifestación violenta. Esto en relación a la toma de las instalaciones de la CNDH, en donde se dañó la pintura de Francisco I. Madero. Finalmente, el presidente celebra la decisión de Facebook de remover las cuentas ligadas a Lozoya, ya que es muy importante el tema de transparencia y menciona nuevamente que es lo mismo que se le ha pedido a Twitter, para evitar el uso de bots que intentan desvirtuar y manipular de manera anónima. ¿Te vas a quedar ya para mañana? Bueno, igual tú, porque ya es la hora del desayuno. Mañana, sin lista. Bueno, pero al compañero sí, ¿no? Bueno, ya. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cinco minutos o menos.